Una gran picada en el día de hoy con Mirta Dosset, la doctora Mirta Dosset, que hasta hace días nada más fue la jueza de faltas del juzgado número uno. Profesora, ¿cuántos años de profesora Mirta? Cuarenta. ¿Cuarenta años? Sí, y no me di cuenta, porque era enriquecedor y porque era un cable a tierra, eso me mantuvo conectada con lo mejor de la vida que son los jóvenes. Yo creo que lo mejor que hay son los niños y los jóvenes, para darnos los modelos, los ejemplos, las verdades. Bueno, ahora me va a contar, pero como todo invitado traía el vino. Lo ha traído a una presentación especial, porque usted lo ha traído para regalar algo. Lo presenté yo. Lo presentó usted. Sí. Pero yo puedo abrir para ver el vino. ¿Cómo no? Sí. Ahí está. Pero es una tradición que tenemos acá. No, sacalo así. A ver, tranquila. Ahí está. Estamos abriendo la botellita de vino, que ya la desporchamos, pero ya se tomó el trabajo de volverla para regalo. Sí, porque yo la tenía en mi casa, como una botella de un vino rico, que me regaló alguien. Uy, qué lindo, un reservado Malbec de Concha y Toro. ¿Será nacional o es de Chile? No lo sé. ¿Ustedes de tomar vinos o no? Yo no soy conocedora de vinos. Ajá. Soy tomadora... Chileno. No consuetudinaria. No, no, está bien. Tomo los fines de semana. No, es argentino, perdón. Es de la bodega Concha y Toro, argentina. Tomo para festejar en los fines de semana. Pero le gusta el vino. Me gusta el vino, sí. Y me gusta el tinto. Ajá, bueno. Vamos a brindar entonces. ¿Y por qué le gustaría brindar, doctora? Por la vida de cada uno de nosotros. Para que sea la mejor que podamos tener, para que cada uno piense qué vida quiere tener, si es la que tiene, seguirla viviendo, y si no es la que tiene, ir mejorándola. De a poquito. Sí. Brindemos por eso entonces. O de golpe. O de golpe se puede también. Sí. ¿Sí? Cuando se toma conciencia, sí. Usted me dejó, este silencio digo en la radio es porque estamos probando este vino con el que brindamos. Y usted, ¿qué vida tenía, qué vida tiene y qué vida quiere tener? Me dejó picando la pregunta usted. Bien. Yo creí que siempre era la misma persona. Y hace poco tiempo me doy cuenta que hay una llama interior que es la misma, pero fui muchas personas. A lo largo de los años. Sí, a lo largo de los años. Uno puede, digamos, puede ir cambiando a lo largo de los años o puede por ahí pensar que es diferente, no sé, en una actividad, en otra. Son cosas de la vida también, ¿no? Sí, siempre fui a mi criterio. No, seguro, uno habla de uno, ¿no? A mi criterio siempre fui lo mejor que pude. Claro. Y dentro de lo mejor que pude, ahora me doy cuenta que fui progresando en algunas ideas, que fui dejando de lado otras. Y todo eso para, primero por mí y para mejorar la vida de los demás. Y qué cosas todavía le gustaría cambiar, en qué cosas le gustaría evolucionar. Digo, aparte, era una nueva etapa de la vida, ¿no? Porque se acaba de jubilar. Sí, seguir descubriendo cuál es el verdadero sentido de mi vida. O sea, hasta aquí lo que hice, lo hice con mucho gusto, con mucho placer, pero con mucha tensión. Ajá. Tensión por el trabajo que cotidianamente, ¿no es cierto?, una persona tiene que llevar cuando tiene que juzgar. Claro, nada más ni nada menos. ¿Eso resulta un peso? Sí, sí. Porque uno está completamente solo cuando decide. Claro. No lo consulta con nadie. Y, bueno. ¿Cómo decía Bonavena, cuando te sacan el banquito? Exacto. En cambio, en la otra actividad que la hice simultáneamente, cuando iba al trabajo, cuando iba al aula, entraba y me iba mejor de lo que llegaba. Ajá. Bueno, pese a lo revolucionario de los chicos, que, bueno, yo la tuve de profesora en su momento en la escuela técnica, y eran momentos que, bueno, inclusive después que pasamos nosotros, momentos también de mucha euforia del adolescente. Sí. Pero eso no le complicaba. Me gusta trabajar con el adolescente, o me gustaba trabajar con el adolescente, porque siempre tiene mucha energía. Puede ser energía también de protesta. Sí. Y, bueno, y de esa uno aprende mucho también. Aprende que hay muchos chicos solos, mucho joven que se hace cargo de cosas que, a lo mejor, no se tendría que ocupar. ¿Se acuerda de algún caso, sin nombrarlo, obviamente, pero algún caso que a usted le haya quedado así, por las historias duras de los chicos que tenían que vivir, por ejemplo? De un alumno que se enojó con otro y tomó la silla y la rompió, la partió, la tiró al suelo. Y estábamos en clase y yo no le dije nada, solamente que se sentara al lado mío, en otra silla. Y cuando terminó el recreo, perdón, cuando terminó la clase y empezó el recreo, empezamos a hablar. Y la hago corta. Chico, una frase que me quedó muy grabada fue, usted no sabe lo que a mí me cuesta salir de mi casa y que no me roben la bicicleta. Entonces, me di cuenta de la vida dura que llevaba, ¿no? Y de las violencias que recibía, cotidianamente. ¿En la casa? En la casa, no sé, pero en el barrio, por ejemplo. Luchar para salir con la bicicleta y llegar a la escuela, por ejemplo. No ahondamos, lo entendí profundamente y solamente seguimos charlando y yo no me acuerdo de haber puesto sanciones disciplinarias. Sí, de que tuvimos encontronazos con los alumnos, sí. Pero siempre me gustó charlar. En mi época daba educación cívica, materia que fue cambiando de nombre. Sí, política de ciudadanía se llamó últimamente. Claro, exactamente. Pero en el transcurso de estos años cambió también varias veces, ¿no? Mientras usted estaba... Bueno... Formación cívica fue en su momento, educación cívica. ¿Vos estabas en la época del proceso? No, 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 bastante después. Después, bueno. Yo tuve... Década del 80. Claro, yo estuve dando... Fin del 80. En la época del proceso, la materia, que era bastante difícil poder verla. Claro, porque había que conjugar ahí... Exacto. Hablar de que la Constitución... De los derechos, pero en época del proceso. Exacto. Vimos el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional. Ajá. Ah, por suerte, ya entonces vos sos hijo de la democracia. Sí, sí. Y bueno, volvimos a la Constitución. Después la reforma del 1994. Y bueno, este... Y agregado a las materias, este... Comencé a dar filosofía. Ah, mire usted. Que es una materia nueva en técnica y que es maravillosa. Y necesaria, además. Es hermosa, es hermosa. Dentro... Bueno, separemos esto que usted mencionaba, ¿no? Ya sea en la época del proceso o luego en época de la democracia. ¿Se encontraba con alumnos que, digamos, cuestionaban los... No los conocimientos, digamos, sino lo que había que transmitir? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, se hablaba de derechos, de obligaciones. Se encontraba con alumnos que tenían por ahí... Algunos muy pasivos, ¿no? Pero otros que por ahí decían, no, pero ¿y por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí, en las últimas épocas es cuando más crítico es el alumno. O sea, a medida que avanzamos en el ejercicio de la democracia. Sea como sea, hemos avanzado en tener tanta continuidad democrática. Y por lo tanto no existe el miedo hoy a poder debatir y a poder decir. Hubieron momentos en que mucha gente no opinaba porque de política no se hablaba. Ni siquiera en clase. Y aún después en democracia. Claro. Pero ya los últimos 10 años, sí, muy crítico el alumno. ¿Clase sigue dando o no? No, no, no. Hasta el año pasado, hasta el 17, octubre del 17. Ajá. Hasta ese año. Ah, hace muy poquito. Sí, sí. Y la dejé sin ningún, a ver, como una etapa cumplida. Sí. Este, porque sé que uno constantemente los encuentra. Imagínate yo, antes de verte a vos, ya encontré un ex alumno en el estudio allá. Sí, sí, en el control. Me dijo, ah, mirá, pero fue profesora mía, me decía Francisco Ulloa. Yo tengo muchos ex alumnos con los que he convivido, inclusive, en el juzgado de faltas. Ajá. He tenido el primer secretario letrado, es el doctor Zabaleta. Sí. Y, bueno, él fue el primer secretario letrado que empezó a don Noren a trabajar en mi juzgado. Terminó siendo, por supuesto, abonado su salario. Siguió trabajando conmigo y la justicia penal lo atrapó. Lo absorbió. Y me lo llevaron. Ajá. Y, bueno, también otro secretario de faltas que fue alumno mío, el doctor Mauricio Palencia. Ajá. O sea... Y está la doctora Mirta Adosef, trabajó hasta hace días, nada más, como jueza de faltas, en el juzgado número 2. Uno. Perdón, uno. Uno. Se me va a enojar el doctor... Oliveto. Oliveto, el doctor Oliveto. Bueno, y además profesora, en la escuela técnica, técnica 1 y en algún otro lado, cuando hablo de técnica 1 en realidad... Es la técnica 2 hoy. Claro, la ingeniero Felipe Cenillosa, para ubicarlos. ¿Ahí solamente o en algunas otras escuelas también? He dado muy poquito en algunas que, pero no, yo la tengo en mi corazón a la técnica. A la técnica ahí, suya. Sí, sí. Y la Alem y Sarmiento era su segunda o tercera casa. Sí, sí, sí. Perdón, Alem y Maipú. Alem y Maipú. Mirta, ¿dónde nació usted? Nací en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Sí, sí. ¿Cerquita del río? Es que está tan rodeada la ciudad... Está rodeada de agua, ¿verdad? Totalmente, sí, muy cerquita del río estamos todos. ¿Por un lado o por el otro? Sí, casualmente, ahora el 8 de noviembre estuve festejando los años de mi madrina allá en Santa Fe. ¿Y hasta qué edad estuvo en Santa Fe viviendo? O sea, estuve después de nacida viviendo en Buenos Aires, viviendo en Tandil, en una época entre mis 11 y 13, volviendo a Santa Fe y bueno, ahí ya hice secundaria y universidad. Bueno, o su papá era o militar o jefe de correo. Era gerente de las tiendas beige. Gerente de las grandes cadenas, de la gran cadena de tiendas beige. Así que andaban de un lado para otro, a donde lo llevaban. Por suerte, en la última etapa, que es la más difícil para uno, la adolescencia, la pude llevar toda enterita en Santa Fe. Sí, en Santa Fe. ¿Y se acuerda de ese paso en la adolescencia o preadolescencia por Tandil? Sí, sí. ¿Y qué se acuerda? Y tengo compañeras que las veo todavía, como Alejandra Puchuri, por ejemplo. Ajá, sí, claro. Bueno, yo iba con ella al mismo curso. Ahora me salió ella. Pero es que es difícil, ¿no? Porque estuvo dos años, tener que irse, dejar amigos. Sí, pero fue todo muy intenso, porque es como que yo viví en los dos lugares, pero de los dos lugares me siento. Se siente parte. Sí, sí. Ahora casi más tandilense, porque yo llevo 40 años consecutivos acá. Bueno, ¿y cómo vuelve? Le iba a preguntar si de Santa Fe ya volvió a... También por lo mismo, por el trabajo de mi padre. ¿Su papá la vuelve a traer acá? Sí, sí, sí. O sea que... Ya vine abogada. Ah, ya había estudiado. Sí, sí. Ya había estudiado. Sí, sí. Bien. ¿Y forma familia aquí en Tandil? Sí, tengo un hijo y tengo un nieto. Ah, claro. Bueno, el hijo, muchos la conocen... Antes al nene se lo conocía como el hijo de Mirta Dosef. Ahora, Mirta Dosef es la mamá de Eugenio. Exacto. ¿En qué parte del mundo anda ese chico ahora? En este momento está en Chile. Y cuando vuelva va a estar un tiempito acá y en febrero se va a Colombia. Gran artista. ¿Y qué voy a decir yo? Gran artista. Los muñecos que fabrica, les da vida realmente, les da vida, les da vida. Cuando... Ahora después hablemos un poquito más de Eugenio así... ¿Cómo no? Así se... Sí, me va a ver un poco. ¿Cómo corresponde, por otra parte? Pero volvamos a... Usted dice que estudió abogacía, ¿dónde? ¿Allá en Santa Fe? Estudié en la Universidad Católica, sí, de Santa Fe. ¿Y la vocación por la abogacía, dónde surge? ¿O cómo surge? Bueno, primero me surgió y estudié la carrera de magisterio porque quería ser maestra y no ejercí como maestra porque, bueno, por suerte mi carrera me la bancó papá y no tuve que trabajar en la época de estudios y, bueno, me recibí y mi primer trabajo fue de abogada. Eso se lo debo agradecer. Y, bueno, empecé trabajando en La Plata en un estudio jurídico. Ahí fueron mis primeras armas como abogada. ¿Y cómo llegó a La Plata? ¿También por Beige o no? Por mi papá. Ya había dejado Beige, pero andaba en tiendas también y en La Plata estaba ubicado el lugar donde él trabajaba y yo lo seguí. ¿No le pesaba? Como única hija. Como única hija. ¿No le pesaba, por lo que veo, esto de andar por distintas partes del país? Sí, me pesaba. ¿Sí? Sí, sí. Debo reconocer que me pesaba. Lo que pasa es que en las épocas, en nuestras épocas, no había tanta reflexión acerca de qué pasa cuando uno se traslada. Era un poquito... Era así, era así. Era así. Y ahora sí, uno reflexiona y dice, ah, sufrí el cambio, etcétera, ¿no? Pero dicen que lo que no mata fortalece. Exacto. Me debo haber fortalecido. Y conocí muchas cosas, mucha gente, muchos lugares. Claro, claro. Sí. Primer trabajo en La Plata. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy buena. Muy buena porque trabajé en un estudio jurídico que era importante y, bueno, los primeros días fueron terribles. ¿Se acuerda? Porque esas cosas a uno lo marcan. Sí, me acuerdo. Recuerdo que la primera vez que marché por tribunales era tan grande, tan grande. Tenía subsuelos, varios pisos. Entonces, de repente me perdí. No sabía bien dónde quedaba una secretaría y estaba angustiada y me senté para ver dónde tenía que dirigirme. Y una señora me dice, querida, ¿no sabés dónde puedo encontrar un abogado? Y yo le dije, yo soy abogada. Y entonces me dice, ay, mira, yo necesito hacer tal cosa. Y mucho yo no entendí lo que quería esa señora, pero recabé toda la información. En el estudio jurídico donde trabajaba me dejaban tener mi propia clientela. Y entonces la convoqué y, bueno, consulté un poco porque no sabía muy bien. Y me fue bárbaro. Ese fue mi primer trabajo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo que se acuerde de eso además! Sí, me acuerdo. Porque me compré con... Era simple el trabajo. Era desarchivar un expediente y hacer una copia de una documentación. Ajá. Y entonces, pero yo, para mí era un mundo, porque yo desconocía cómo hacer todo eso, desde qué lugares recorrer. Y me acuerdo que me compré un Blazer Levis. ¿Era usted? Que la marca era importantísima. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Con ese simple trabajo. Y aparte era una inversión para el trabajo porque el abogado tenía... Exacto, pero hasta me acuerdo lo que me compré. Sí, sí, qué bárbaro. Bueno, ¿y llega a Tandil? Sí. Llega a Tandil. Yo llego a Tandil y el hecho de que mi padre había trabajado acá no era desconocida totalmente. Entonces, enseguida pude... O sea, empecé a trabajar sola en mi estudio. Ah, puso un estudio acá. Sí, sí, porque empecé trabajando con la calle San Martín. Ah. Porque como conocían a papá, yo tenía la clientela del barrio de donde era mi papá. De toda la zona de beige, de la beige, como se decía acá. Claro. Vamos a la beige. Bueno, y después fue trayendo eso a otros trabajos. Y de la escuela técnica me convocaron para unas suplencias y bueno, y me quedé con esas horas. ¿Cómo se le ocurrió? Sí. Después vamos a hablar del juzgado de faltas, pero hábleme un poquito de Eugenio. Cuando nace Eugenio y cómo cambia su vida. Mi vida es como antes de Eugenio y después de Eugenio. Y siempre fue muy feliz todo. Y desde chico era una persona segura. Era más segura que yo. Sabía qué quería estudiar, por ejemplo. O por dónde quería ir. O qué escuela elegía la escuela. Y se repartía entre querer tocar bombo, tocar guitarra, hacer teatro. Todo lo artístico. Sí. Todo lo artístico. Pero nunca se me ocurrió eso. Porque como era un chico, no era de ser abanderado, pero iba bien siempre a la escuela. Nunca tenía que ir por cuestiones de no estudiar. Sí, sí, no era una preocupación. Y cuando usted ve que la vocación iba por ese lado, artista le gustó, lo apoyó. Sí, sí, sí. Fui su primer fan y lo acompañé porque era chico, tendría entre 15 y 16 años. Y con el famoso trío, sí, lo acompañaba a todos lados. Acompañar en el sentido de ir a ver sus espectáculos. Sí, 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 sí. Porque fue, es y fue siempre muy autónomo y como que, por suerte, no fue un chico dependiente. No fue dependiente. No, para nada. Pese a ser único hijo. Sí, sí. Porque es una, por ahí a veces se suele dar. Sí. No fue el caso. No. No fue el caso. Y cómo lo seguís ahora, Eugenio, porque, bueno, es un gran artista, convocado, como decíamos, por distintas partes del mundo, hace sus propios títeres, pero nada, es un referente con admiración. Con mucha admiración. Bueno, me fascina saber que lo que hace es para lo que vino a este mundo y él mismo lo reconoce. Y, bueno, y verlo crecer en lo que hace. Claro. ¿Y la llegada del nieto? Uh, maravillada. Que también es otro artista, es pianista. Qué grande. Sí, lo hemos escuchado, lo hemos visto en algún video también. Es maravilloso como toca el piano. Es maravilloso. Sí, sí, tiene un tono muy especial. Sí, sí, bueno, evidentemente ahí están los genes. En el próximo bloque, Mirta, quiero hablar con la jueza, en realidad. Muy bien. Ahora con la ex jueza de Faltas, pero, bueno, hablábamos hace un ratito, usted me decía lo duro que es ser juez porque uno está solo para tomar decisiones. Claro, uno puede gustarle o no al juez de acuerdo a si le beneficia o no la decisión que toma. Sí. Pero el juez tiene que tomar la decisión, en este caso, juez de falta, pero implica cosas realmente muy importantes, grosas en algunos momentos. Así que charlaremos un poquito de esto. ¿Le parece? ¿Cómo no? Mirta Docef está compartiendo la picada con nosotros en este viernes. Ya seguimos. Aquí estamos compartiendo la picada con Mirta Docef. Estamos compartiendo con esa la picada, bueno, abogada, profesora, nos contó sobre sus primeros años de trabajo. Pero le queremos preguntar cómo llegó al juzgado de Faltas acá en Tandil, doctora. Bueno, un poco por... sin buscarlo. Habiendo sido convocada por el gobierno de Nicolás Pizorno, yo no conocía al intendente, pero alguien acercó mi nombre y, bueno, me propusieron el cargo. Era en un momento en donde no estaban mis planes para nada trabajar en esto. Yo trabajaba como docente y en mi estudio. Y, bueno, empecé en el año 88, en marzo del 88. Ajá. Por eso este año, en marzo, se cumplieron 30 años de mi trabajo en el juzgado. Correcto. ¿Qué es ser juez de Faltas? Es hacer la justicia cotidiana. Un popurrí de temas que trata el juez de Faltas. Por ejemplo, por ahí, la multa de tránsito es lo que más conocemos, pero no es lo único. Lo más conocido y lo más numeroso en cantidad de actas de infracción son las actas de infracciones de tránsito. Pero en realidad son distintas áreas municipales las que nos manda o mandaban al juzgado o mandan al juzgado de faltas infracciones desde una cuestión que tiene que ver con una obra clandestina, una edificación de obras privadas. Puede ser una infracción de obras públicas, de obras sanitarias, de inspección general, que es la que tiene el tema de los comercios. Habilitaciones. Habilitaciones, falta de habilitaciones. Y dentro de ese rubro algunas faltas que pueden tener en cuestiones de libretas sanitarias, todo lo que concierne, ¿no es cierto? ¿Y los particulares pueden presentar demandas en el juzgado de faltas o es el municipio porque es juzgado de faltas de la municipalidad de Tandil? En realidad el juez de faltas puede recibir denuncias de vecinos. Cuando recibe las denuncias verá el área que es específica, ¿no es cierto?, en constatar y, bueno, ordenará el oficio del caso para que se constate la infracción. Correcto. No sé, pienso en desde infracciones de tránsito hasta, no sé, terrenos con pastos altos que son privados, esas cuestiones que son faltas, pero claro, yo no sabía si el vecino mismo podía presentar la demanda. Sí, no es una demanda, es una denuncia. Una denuncia. Bien, en la justicia de faltas no hay dos partes, como ocurre también en el fuero penal, que no hay dos partes porque la víctima está representada, ¿no es cierto?, por un fiscal. En este caso el juez de faltas es un juez muy especial porque sin ser de la justicia ordinaria debe guardar todas las formas porque su fallo es apelado ante la justicia ordinaria, ante el juez correccionario. ¿Te acordás de, si te debes acordar de muchos, pero de algunos casos feos que te tocaron vivir? Como jueza, no sé, el señor decía, yo la multa no la voy a pagar. Pero escúchame, pasaste tres semáforos en rojo, exceso de velocidad, tenías alcohol en sangre y no la querés pagar. No, no sé, digo yo... No, ese tipo de situaciones no se me plantearon, pero se me plantearon, por ejemplo, personas que me discutían que la esquina no era redondeada. ¿Cómo, cómo? Sí, un señor me discutió porque se abrió a prueba su descargo, pidió que viniera la gente que había labrado el acta. Entonces, en el careo la persona dijo que él no había estacionado en ese lugar, la inspectora dijo, sí, estacionó en el lugar donde estaba la rampa, perdón, sí, la rampa de discapacitados, que es el cruce de Peacanal, a la vez, donde comienza la redondez de la esquina, daba el detalle de dónde estaba estacionado el auto. Y el hombre dijo, ¿qué redondez? Entonces, y le digo, sí, las esquinas tienen una curva, no son en punta, en punta eran... 90 grados. Claro, eran en la época de la colonia, como por ejemplo, la esquina donde se venden quesos. Sí, época de quesos, yo me acordaba que no tiene ochava, sí tiene, digamos, sí tiene la redondez o la curva del cordón. Pero la esquina no tiene ochava. Pero no tiene ochava, exactamente. Y la esquina seguramente fue redondeada, porque no... Sí, después fue redondeada. Porque, bueno, en esa época no había la necesidad. Entonces, yo le dije, mire, pase, vea por la ventana. Ah, esa sí, dijo. Bueno, era un poco o terco o estaba muy trabado emocionalmente, de manera que quería defender tanto que cuando vio que la gente detalló cómo eran las circunstancias, dijo eso. O sea que hay casos que se llega hasta el careo, digamos. Sí, si es necesario, sí. Puede ser ante la duda del juez de no saber seguramente cuál va a ser su... Cuando tiene dudas y la puede aclarar el agente o cuando lo pide la persona. ¿Qué otras cosas difíciles le ha tocado? Porque a veces se tocan... En líneas generales, las cosas que me han perturbado para poder tomar una audiencia es cuando una persona ha pasado por un momento trágico y justo yo la cito. Sin saber... Que coincidió, digamos. Que coincidió con la muerte trágica de alguien y vino igual a la audiencia. Ajá. Y, bueno, no pudo dejar de manifestármelo. Claro. Muchas veces el juzgado de faltas también tiene que juzgar donde hay intereses comerciales importantes, no sé. Clausuras. Clausuras, donde hay... Bueno, se le produce a la persona un tema... Obviamente, si se lo clausuró fue porque no cumplió con algo. Y a la persona se le provoca una cuestión económica importante. Eso debe ser... Eso es una de las cosas también fuertes para mantener el debido proceso, ¿no es cierto? La debida determinación o resolución. Y, bueno, a nadie le gusta que le hagan una infracción. Ni siquiera cualquiera. Cualquier infracción que... Y de esas cosas con comerciantes, no sé, acá por ahí los boliches nocturnos siempre, lamentablemente a veces... Ahora está bastante tranquilo. Pero ha habido momentos que han estado muy en candelero, ¿no? Yo creo que después de Cromañón no se discutió tanto el tema de que ante una inseguridad algo tiene que estar clausurado. Fue un antes y un después, Cromañón. Sí, sí. Y los controles. Entonces, este... Ahora que ya está fuera del juzgado... ¿Cuántos controles faltan en Tandil, no? No sé qué percepción tiene usted de eso, porque por ahí uno... Digamos, hay tantas personas como gente que piensa diferente. Bueno, eso es una cuestión de una organización política. Sí, sí, esto no es responsabilidad del juzgado, obviamente es del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que lo que solucionaría el tema es una decisión política de todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales de verdadera educación vial. Pero eso es a mediano o largo plazo. El tema es el mientras tanto. Y mientras tanto, o sea, el que está en la calle para infraccionar, cumplir con su deber, y lo lamentable es que ahora no hay eventualmente infracciones y la mayoría cumple. Es al revés. Al revés. Eventualmente se cumple. Le quería preguntar, ¿qué cosa? Eventualmente se cumplen las disposiciones, pero lo general es la infracción, increíble eso. Bueno, ¿se acuerdan en los últimos meses o los últimos años cuáles fueron el ranking de infracciones de tránsito más que a ustedes más les llegaban? El estacionamiento en doble fila. Ajá. El estacionamiento en... Pero si es un ratito, doctora, llevo a los chicos enseguida estoy. Exacto, exacto. Yo creo que si las personas pensaran que cuando se sale de la casa al trabajo o a cualquier lugar, uno pudiera morir por accidente de tránsito, se fijaría que... A ver, como peatón o como conductor, ¿qué haría? Claro. Porque no se toma conciencia de que el accidente de tránsito puede ser muy fácil, muy fácil. Sí, sí, estacionaste en doble fila, vino alguien de atrás y te embistió porque, nada, por motivos X. Y personas que dejan a sus hijos en la escuela, le abren la puerta y el chico baja y probablemente pueda venir una moto entre el auto que está estacionado y su propio auto. Exacto. Entonces, esa falta de toma de conciencia, creo que es por falta de toma de conciencia. No hay un padre que quiera que su hijo muera, pero si no piensa que de esa manera puede morir, entonces pasan las cosas por eso. Sí, sí, no, es tremendo. Doctora, la verdad que es un placer charlar con usted. Bueno. Ha sido un placer. Para mí también. ¿A qué se va a dedicar ahora? A ser feliz. A ser feliz. Primero. Bien. Y me voy a dar cuenta en un tiempito a ver qué voy a ir despuntando. Para dónde va. Para dónde va. Para dónde va. Sí. Pero bueno, empieza una nueva vida. Sí, es una nueva vida. Sí, estoy despojada de muchas cosas que no sabía que tenía encima. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, a disfrutarla entonces, esta nueva vida, Mirta. Bueno, te felicito por tu éxito. Gracias. Constante, ¿no? Bueno. Porque hace mucho también que estás en esto. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Sos un buen comunicador. Bueno, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Usted fue una de mis formadoras, así que algo de responsabilidad tendrá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mirta. Mirta de Osef, estuvo en el juzgado de faltas número uno hasta hace días, nada más, se jubiló. ¿No le pregunté si ya está cubierto el cargo o no está por cubrirse? No, todavía no. Todavía no. Bueno, pienso que, no sé, eso es una decisión del intendente. Sí, sí, claro. No sé si se abrirá concurso o ya tendrá el intendente. Bueno, lo sabremos en los próximos días. Exacto, exacto. Gracias, Mirta, muy amable. Muy bien. La doctora Mirta de Osef, charlando con nosotros en La Picada de los Viernes.